Pasa a echar de menos cuando ya no esté ahí Puse el futuro en plural estando contigo Tu cuerpo cristal y yo me corte por ti No puedo quererte más no está permitido Y como le digo que me está perdiendo Que si va su aire vida mía yo soy viento Y como lo hago pa' saber que está haciendo Si lo que más me mata de ella solo es su silencio Será que pasa el tiempo y nada pasa por mí Que te sigo pensando como el primer día Todo el mundo me dice que me olvide de ti Pero es que si me olvido estoy olvidando mi vida Por eso mátame, di la realidad Mereces toda la pena o la pena no sobrará ya No sé lo que hacer y no sé lo que harás Si vas a despedirte por favor que sea verdad Que lo mejor que me está dando ahora mismo es nada Me abraza como si el mundo se acabara mañana Me dice que a pesar de todo yo seré su casa Pero hay casas que se cierran y ya ves que ya no encaja En mi pecho hay incendios En tus manos hay dagas Tu cuello era mi templo donde mi boca reza Tenerte a ti de cena Mirar como bailabas Tan solo son recuerdos porque ya no queda Nada Será que pasa el tiempo y nada pasa por mí Que te sigo pensando como el primer día Todo el mundo me dice que me olvide de ti Pero es que si me olvido estoy olvidando mi vida Por eso mátame, di la realidad Mereces toda la pena o la pena no sobrará ya No sé lo que hacer y no sé lo que harás Si vas a despedirte por favor que sea verdad